El día de hoy tengo a Chula Zapata, que me viene a enseñar a bailar Vogue, mis amores. Entonces, Chula Zapata, mi amor, ¿de qué se trata? ¿Me vas a destruir? Cuéntales todo antes, antes que otra cosa, ¿de qué se trata el Vogue, mi amor? El Vogue está inerso en la cultura ballroom, y bueno, es las mujeres trans, norteamericanas, negras y latinas. Dijeron, no, no somos representadas en estos espacios, solo hay blancas, y nosotras también somos bellas, dijeron ellas. Entonces, comienzan los 60s, 70s, empiezan a hacer sus eventos, donde comienza solo a hacer pasarela, solo comienza a hacer a posar. ¿No es sacada de las poses de las revistas? Me encantaría que me platicaras eso. Claro, hay una anécdota. Paris Dupree hacía drag, ella, entonces pertenecía a la casa de la que se llamaba House of One. Paris Dupree y otra, con la que tenía como problemas, dijeron, no, esta no es mi casa. Como pose, dijo, este, Dupree me voy de aquí, hago mi propia casa, comienza House of Dupree, y en un evento, en un antro en Nueva York, decide llevar su revista de Vogue, llega ya muy divina, y empieza, saca la revista, muestra una pose de una modelo, y tras, y tras, y tras, empezó a hacer cada pose de cada modelo que estaba en la revista. Entonces, por eso, en ese momento, relaciona la revista Vogue, con el Vogue, que es el baile que vamos a aprender. No, yo sé que muchos piensan que Madonna, que... No, de una vez, aclaremos eso, es lo que quiero, y mira que amo a Madonna, pero es plagio. Tampoco viene de mi amiga la Vogue. No. Ella fue después. Me ha pedido de pedo. Este sí me ha pedido Vogue, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí. Oye, mi amor, pero me vas a enseñar a bailar, por lo menos me vas a enseñar a hacer unos pininos, porque no quiero, o sea, no es lo mismo 28 que 65, pero las ganas son las mismas. ¿Ya vas? La Vogue... La Vogue... ...2, 3, 4... Esto es un cambio. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4... ¡Ahhhh! ¡Esto es un cambio! ¡Ahora el 2, 4! ¡Ok! ¡Ya, chinga! La prueba es que los brazos Miren Pónganse así, así O hacia el lado Ok Para la frente como si nos quedara así Mira mis uñas perra, mira mis uñas perra Y la otra se regresan hacia atrás Se van hacia atrás Mira mis uñas perras, mira mis uñas perras Mira mis uñas perras, mira mis uñas perras Exacto, muy bien Mira mis uñas perras Mira como me caigo perra Vamos a hacerlo juntas Despacito, desde el piso Si quieres Tu pie Mirabas que esto Mirabelo Acá atrás, así ¿Dónde es tu pie? Así Y lastimaste No sé si puedas lograr esto Sí ¿Para allá? Ajá Ajá Te vas hacia atrás Haces una... Esa... Tomaremos un brazo Y esta pierna me la haces A ver Vamos hacia atrás Y la haces Perfecto Vamos a intentar a... El último para despedirnos Y la gente Que por favor nos siga Siga una chula zapata Las redes que aparecen Maestro gracias Me vas a apagar el tanque de oxígeno Vayan mis amores Voy a intentar hacerlo Aunque sea este El último ya Ok ¿Sí? ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.